El año 2017 comparándolo con el 2016, donde los homicidios en la ciudad de Cúcuta suceden más que todo por las bandas criminales, ajustes de cuentas y ya se hizo el balance también de aquellas personas que de pronto han muerto que son algunas por hurtarlos, otros por los antecedentes también que tienen esos criminales, narcotráfico y todo. Entonces nosotros lo que tenemos la percepción con el coronel de la policía es que en la ciudad de Cúcuta son muy pocos los homicidios que suceden por de pronto por hurtarle a una persona, por seguridad y convivencia y todos, el 83% es debido a esa guerra de los narcotraficantes y de los diferentes grupos delincuenciales que están en nuestra ciudad pero que venimos trabajando. La idea es no volver a tener un homicidio en la ciudad de Cúcuta. Se viene trabajando gradualmente, venimos bajando esos índices de homicidios pero es un trabajo que tiene que ser complementado con la inteligencia, con todas las estrategias que establece la Policía Nacional trabajando con la Fiscalía General de la República también con el CTI y con todas las entes que tienen que ver a controlar la convivencia ciudadana. ¿Cuál es el papel de la alcaldía para que esto se... para que mejore la percepción de la seguridad en la ciudad de Cúcuta y Cúcuta y Cúcuta? Bueno, pues venimos trabajando en la presencia policial. Vamos a entregar unos cuadrantes en algunos sectores de la ciudad, más de 54 policiales. La reglamentación del Código Nacional de Policía también nos lleva a eso, a ser un poco competentes en la parte de la convivencia ciudadana. La construcción de esas estaciones de policía es una subestación donde vamos a tener más de 270 policiales. En cada una, en su estación del rodeo vamos a tener 72 policiales. En la estación centro y en la estación de Trigal del Norte aproximadamente 200 divididos en dos y eso es fundamental porque vamos a tener una mayor reacción. El Distrito de Policía de Atalaya tendría que cumplir casi como 5 o 6 comunas bastante distantes y eso no es posible entre una efectividad de llegar rápido a cualquier situación que se presente en estos sectores de la ciudad. Y estamos trabajando también en otras comunas. El compromiso con el Barrera es trabajar, brindarle la seguridad, pero lo que nosotros queremos decirle a los medios de comunicación que nos ayuden es de que aquí no se muere la gente porque van a atracarla o por algo. Es más que todo ajustes delincuenciales entre estas estructuras que tenemos en nuestra ciudad de San José de Cúcuta. ¿Alcalde, van a continuar con la reforma de Recompensas? Ayudando nosotros también porque eso es importante porque muchas personas nos ayudan a aquellos delincuentes que se esconden en diferentes partes de la ciudad de Cúcuta, pero a que a través de esa recompensa hemos podido direccionar hacia donde se encuentran ellos y la policía actuando rápidamente. Aquí lo fundamental también es el trabajo que viene haciendo el coronel Barrera para eliminar todas las estructuras delincuenciales que están. Hemos visto casos donde son 17, 15, 14, 13 estructuras de cada una de las estructuras y ellos llegan contundentemente con inteligencia a un trabajo de cinco meses, de seis meses haciéndole seguimiento para poder llegar y poner en buen recaudo a todos estos delincuentes hacia los fiscales y jueces de la República. Alcalde, precisamente sobre el tema de los procesos en la cárcel de Cúcuta... ¡Gracias!